en el lugar en donde hoy lo conocemos. Su fundador, Alfonso Luis Herrera, una persona notable, naturalista, el padre, considerado el padre de la biología en México, tuvo una idea, entre muchas otras cosas que hizo, como estudiar el origen de la vida. Muchos de nosotros tuvimos que estudiar en primaria el libro del origen de la vida de Opari. Ahí, bueno, Alfonso Luis Herrera se carteaba con Opari para ver cómo iban en sus estudios del calo primigenio y del origen de la vida en cielo. Una persona muy notable que con el paso de los años se va perdiendo la memoria. Para nosotros, estos 100 años, esta conmemoración de los 100 años de la fundación del Sol de Cochacultepec es una oportunidad para recuperar la memoria, la memoria de Alfonso Luis Herrera, era un mexicano notable y, por supuesto, la memoria del zoológico de Chapultepec. Los zoológicos no es algo nuevo en el mundo. Los primeros zoológicos, aunque fueran en otras partes del mundo, el más notable, uno de los más notables, fue el zoológico de Moctezuma, que con la llegada de los españoles a México, pues hubo muchas crónicas del zoológico de Moctezuma, que se encontraba lo que hoy en día es los terrenos atrás de la torre latinoamericana, ahí se encontraba la casa de las aves y el zoológico de Moctezuma, y se hablaba de 300 gentes trabajando exclusivamente para atender a los animales, ya quisiera yo tener 300 gentes hoy en día para atender a todos los animales del zoológico y de los tres zoológicos de la Ciudad de México, y tenía alrededor de 50, 100 gentes que solamente se dedicaban exclusivamente a la atención médica, todavía no se le llamaban veterinarios, pero había un cuidado de los animales estupendo, de acuerdo a las crónicas que se hablaban. Posteriormente, pues el zoológico de Chapultepec, en el lugar en donde estuvo, aunque a finales de 1800 hubo otra locación dentro del bosque de Chapultepec, en donde se inició un zoológico, el zoológico que actualmente conocemos fue fundado en el lugar en donde está el día de hoy, yo agradezco a Mónica, a Lili, a Amador, que nos ayuden a iniciar la conmemoración de estos 100 años del zoológico de Chapultepec, con una obra que tiene que ver con animales, muchos de los zoológicos, la gran mayoría de los zoológicos modernos, por decirlo de alguna forma, a mediados, finales de 1800, y como el de Chapultepec, a principios de 1900, iniciaron con el objetivo de darle a conocer la variedad de animales de México, en este caso de México y el mundo, a la gente. Alguno que otro zoológico tuvo algún objetivo muy curioso, que tiene que ver con la exposición de hoy, el zoológico de Londres, que abrió sus puertas en 1828, exclusivamente para artistas y científicos, no abrió sus puertas al público en general, y científicos como Darwin estudiaron a los animales en el zoológico de Londres, antes de que se abriera al público, unos años después dijeron, pues vamos a cobrar la entrada para darle de comer a los animales, y abrieron a los visitantes. Sin embargo, los zoológicos hoy en día tienen diversos objetivos, la investigación, la educación ambiental, recibimos más de 4 millones de visitantes al año en el zoológico, y eso nos da la oportunidad de difundir todas estas cuestiones de la biodiversidad, se está perdiendo la biodiversidad, y el trabajo de Amador, en este caso, pues nos ayuda a difundir los animales que habitan en el zoológico y otras partes de México y el mundo, y parte del objetivo primordial de los zoológicos, que es la conservación de la biodiversidad, se logra a través de herramientas, dos de las herramientas fundamentales para la conservación de las especies silvestres son la difusión, la comunicación, y sobre todo la colaboración. Gracias a la colaboración de diversas instituciones, estamos el día de hoy aquí a punto de ver la obra de Amador, y les doy las gracias a todos los presentes por ayudarnos a conmemorar estos primeros 100 años de historia del zoológico Chapultepec. Muchas gracias.